Este es el museo, digamos, de la ciudad, el Museo de Málaga. ¿De acuerdo? Vamos a pasar esta parte, la parte más antigua, y vamos a ver una serie de documentos. ¿Pasad? Aquí vamos a juntarnos, ¿eh? Bueno, si este hombre tiene que quitarse porque... ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdonadme! Pero, bueno, ¿cuántos niños? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo estáis pasando aquí? ¡Bien! ¿Habéis venido alguna vez a este museo? ¡No! Mi nombre es José Carrión de Mola, y he venido esta mañana aquí para estar con vosotros después de hacer un viaje muy, muy largo. Un viaje de nada más y nada menos que 200 años. Son muchos años, y yo quería venir con vosotros para contaros mi historia. ¿Queréis conocer mi historia? ¡Sí! ¿Te gustan los barcos? ¡Sí! Pues mirad, yo viajé en la literatura. Durante muchos, muchos años viajé en los barcos y trabajé como vigía. ¿Sabéis lo que es un vigía? ¡No! ¿Quién sabe lo que es un vigía? ¡No! Es un vigilante. ¡Un vigilante! Vigilaba a los barcos que iban y venían. Fijaos, yo me vine aquí a Málaga a trabajar para ver los barcos que entraban y salían del puerto, y los vigilaban desde Alcazaba, y mucho más alto todavía, desde el Castillo de Gidralfaro. ¿Conocéis el Castillo de Gidralfaro? ¡Sí! ¡Ayuda, mira! ¿Tú lo conoces, sí? Y bueno, aquí me quedé y trabajé haciendo muchos planos y mapas de la ciudad. Y este que ves aquí es uno de esos planos. Es un plano que ya veis que es un poco antiguo, pero aquí podéis ver, por ejemplo, ¿sabéis qué es esto de aquí? ¡Marco! 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 Eso es el mar, el mar. Hace 200 años la ciudad era muy, muy diferente. Pues fijaos, en este mapa, hoy día, aquí está en el museo y para mí es súper bueno, es una sorpresa tremenda que una cosa que yo hice con tanto cariño es que en medio de tantas obras de arte, porque además la gente que escribe y que investiga sobre la ciudad de Málaga hoy día siempre toma también como referencia este gran mapa de Málaga para comprender cómo la ciudad ha ido cambiando y creciendo a lo largo de los años. ¿Y este bollo nada más te han dado con una moneda? ¿Nada más te he bollo? ¿Y no te han dado de vuelta nada? Una moneda, un bollo, chiquilla. Bueno, pero tenemos ganas de comprar algo más, que yo estoy en un hambre de novedad. Si no llego yo a la casa. ¿Pero qué? Escucha, escucha. ¿El qué? No escucho nada. No escucho nada. ¿Escuchamos, eh? ¿Ayer no escuchó ruido? Que no, que están sonando guitarras, chiquilla. ¿Guitarra? ¿Guitarra? Ah, pero mira, si hay a lo lejos. Anda. Bueno, ¿y aquí por qué hay tanta gente? Pues porque es una morada. Una morada es una fiesta que se hace en la playa, pero se hace con guitarras y comiendo el pescado que se acaba de coja del mar. ¿Por qué hay tantos barcos? Porque esa es la zona del puerto. Ah, pues bueno. Bueno, pues ya sabemos que son el puerto del puerto. Vale. Bueno. Y no tienen zapatos, no tienen de nada. Vamos a darle el pan. Que yo le dé el pan. Eso, nada, yo voy a dar el pan. ¿Tú has visto la pecha sardina que tienen ahí? Con la pecha comida están pegando, yo no le voy a dar. Yo no le voy a dar. ¿Y la sardina es donde la han sacado? ¿La sardina? De ese cojín. Pues de los pescadores. ¿Pero jodéis cómo están pescando? Sí, enredes. No enredes, ¿verdad? Te lo explica cómo es. Ellos cogen las ávegas. ¿Las ávegas o qué? Pues una barca de aquí de Málaga. Ah, vale. Le atan un extremo de la red y la tiran al agua. Y después los hombres los veis ahí tirando, están tirando del otro extremo, para sacar los pecesillos que se enredan. O sea, los pescadores trabajando y los de la fábrica trabajando. Otro mundo trabajando aquí. No, mira, ahí. Málaga está dividiendo una parte de la gente que trabaja y la otra. ¿Que no trabaja, vamos? Bueno, ay, qué caramba de verdad. Está donde viven los señoritos. Ah, señoritos, esos señoritos de allí. Sí. Pues nada, pues un bien. Oye, ¿esto cómo será dentro de unos años? Pues igual, ¿no? ¿Qué va a ser igual? ¿No? ¿Va a seguir habiendo chimenea? No, no. Sí. ¿Sí o no? No. ¿Va ganando el chimene? Sí. ¿Quién piensa que sí? Que sí. A ver, ¿tú por qué dices que va a haber chimenea? ¿Hay chimenea? ¿Tú lo has visto? Sí, voy echando un. Sí, 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 sí. A ver, a ver, por aquí. Oh, sí. Por ejemplo, tú. Sí, ven aquí. Ven, levántate. A ver, tienes que ponerte así. Mirando hacia allá. Así. Con la cabeza bien aquí. Y ahora tienes que poner la mano aquí. Así. Y ahora tienes que decir... ¡Boquerones! ¡Boquerones! ¡Otra! ¡Boquerones! ¡Oh, vamos! ¡Perfecto, perfecto! Muy bien, muchas gracias. Vas a salir en mi próximo cuadro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabéis quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Picasso? 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 No, no, no. ¡Picasso! Bueno, soy casi tan buen pintor como Picasso. Soy un artista. Soy un artista, está claro, ¿verdad? Mi nombre es Leóncio Tarabé. ¿Leóncio Tarabé? Leóncio Tarabé. Mira. Leóncio. Y soy un gran pintor maravilloso. Y pertenezo a la Escuela Malagueña de Sin Málaga. Y he tenido otros grandes compañeros, como por ejemplo, Horacio Lento. Que creo que habéis visto alguno de sus cuadros por ahí. Uno que se llama La Moraga. Sí. ¿O no era? Un cuadro de una playa. Sí. Con unos niños. Sí. Entonces, hacíamos cuadros de cosas típicas de Málaga. Como por ejemplo, el cenachero. Si lo hacemos, lo hacemos bien. ¿Vale? Todos a la vez. Una, dos y tres. ¿No sabéis lo que es un cenachero? No. No, ¿de verdad que no? Bueno, por si acaso vamos a hacer una prueba, ¿vale? Yo os voy a ir señalando cuadros y me vais a decir si pensáis que eso es un cenachero o si no. ¿Vale? Por ejemplo, este. No, pero no es un cenachero. No, pero no es un cenachero. No es un cenachero. Y, por ejemplo, este. Sí. Tampoco te pinta, te pinta a todo. Y, por ejemplo, este. Sí. Este sí es un cenachero. ¿A qué se dedica un cenachero? Dime. A recoger pescado. A grabarlo. A recoger pescado. Casi, 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 casi. A vender pescado. Muy bien. A vender pescado se dedica. No, a vender. ¿Por qué? Quiero saber yo por qué se llama cenachero. Porque es pescadero. Porque es pescadero. Vende pescado. Pero como se llaman cenachos las de estas que lleva colgada en los brazos, pues él se llama cenachero. ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias!